Comprometido el gobierno de Isla Mujeres, que encabeza Atenea Gómez Ricalde, en ofrecer un municipio limpio y ordenado, los trabajos de recolección de basura en las diferentes colonias se han reforzado, principalmente durante esta temporada vacacional de invierno. La Dirección de Servicios Públicos implementó desde el inicio de la actual administración seis rutas para la atención de la recolección de los desechos. Sin embargo, ante el arribo de cientos de turistas todos los días, se abrió una ruta adicional en el centro, buscando con ello mantener limpias las calles y avenidas de Isla Mujeres. Te invitamos a continuar respetando los horarios de recoja de basura y recuerden que acabamos de lanzar una cruzada de voluntarios por la limpieza de Isla Mujeres. Si usted detecta alguna persona que no cumple, háganos saber para poder ir a concientizar, ayúdenos a platicar con esos vecinos que no cumplen, porque necesitamos mantener las calles limpias por los niños, por las niñas, por los adultos mayores que transitan por esas banquetas y por la imagen turística que tenemos que mostrar para que nos vaya bien a todos en Isla Mujeres. Jesús Ríos Chalé, director de Recolección y Transferencia, explicó que aún con las carencias heredadas de la pasada administración, gracias a las gestiones y compromisos de la alcaldesa, con la adquisición de nuevas unidades, hoy por hoy no existe basura acumulada en las calles.